Buenos días, es un placer estar aquí. Quisiera saludar en primer lugar el presidente del Gobierno vasco, el consejero de Educación del Gobierno vasco, también la ministra de Educación del Gobierno español, el comisario de la Comisión Europea, que nos ha hecho una presentación a través de vídeo, y nuestro experto señor de hoy, João Santos, y todas las autoridades del Gobierno vasco y el Gobierno español, y los directores y profesores de los cientos de centros de FP que están aquí, entre el público. Quise agradecer sinceramente la invitación de estar presente en este Congreso Mundial a Jorge Arevalo, el viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno vasco, y también Joan Agustín y el equipo en técnica. Que les veremos más adelante, porque vamos a firmar un acuerdo entre mi institución y técnica, y también a Dawn Ward. Es un placer conocerla también, la presidenta de la Federación Mundial de Colegios y Politécnicos. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo soy directora del centro de la OIT para el conocimiento y la formación profesional. Tenemos nuestra sede en Montevideo, en Uruguay, pero tenemos también una oficina iberoamericana, porque tenemos socios también en Europa, en España y en Portugal. Unas breves palabras para que nos conozcan un poco el Cinterfort. Y esto también tiene que ver con nuestra razón de ser. El centro se fundó en 1963 para responder ante la petición de los distintos ministerios de educación y de trabajo en países latinoamericanos. Nosotros nos hemos crecido y hemos crecido y ampliado en las últimas décadas. Lo que es interesante es que Cinterfort es una institución coordinadora entre sus socios. Si miramos el impacto de nuestros miembros socios, ellos tienen el alcance de millones de personas que se forman cada año. Así que el impacto que tenemos es, en realidad, a través de nuestras organizaciones afiliadas, que cuentan más de 60 en nuestra región. Y en este sentido, quisiera enviar un saludo especial a las instituciones de formación profesional que están aquí en la sala. Y que han viajado desde distintos lugares de Latinoamérica para estar aquí con ustedes. Y representan a la delegación de Cinterfort. En este acontecimiento me alegra poder verles aquí. Quiero hablarles un poco de nuestra historia. ¿Por qué? Porque la petición de crear esta organización Cinterfort, que coordina distintas instituciones de formación profesional, en la región, ocurrió hace seis décadas. En aquel entonces, los distintos ministerios de educación y de trabajo se dieron cuenta que tenían que formar para aprovecharse del potencial del proceso de industrialización en esa época. Se dieron cuenta que necesitaban trabajadores cualificados para trabajar en las fábricas y en todas las industrias en las que estaban fundando y trabajando. Así que se necesitaban instituciones sólidas, capaces de enseñar los conocimientos que requerían sus poblaciones. Es que queda claro todo eso. Hay una convicción que es, por lo tanto, relevante a la situación de hoy y en el contexto de la transformación tecnológica de hoy. Así que eso es un poco de información de cómo somos y cómo trabajamos. Tengo el placer realmente de reforzar lo que ya se ha dicho. Eso es muy bueno porque eso muestra que estamos alineados desde el primer momento. En primer lugar, la gran pregunta es cómo aprovecharnos del potencial de la transformación tecnológica que se ha mencionado ya desde el principio de este congreso. Sabemos que hay mucho potencial de esa transformación tecnológica, pero también hay una onda preocupación acerca del cambio tecnológico y las transformaciones y el impacto que puede tener en el mundo la posibilidad del desempleo, las profesiones que quedan obsoletas. Y eso es una preocupación real porque por primera vez la tecnología tiene el potencial de hacer tareas que replican unas funciones cognitivas que antes habríamos considerado como exclusivamente humanas. Así que yo voy a aceptar el desafío de Jorge Arevalo de superar el miedo y mirar cómo podemos avanzar. Quiero mirar un poco más de cerca a estos posibles potenciales miedos y voy a hablar de unas investigaciones académicas en este campo en la última década. Voy a referirme a tres informes principales. En primer lugar, un estudio muy citado por Frey y Osborne que se publicó en 2013 en la Universidad de Oxford y que realmente asustó a la comunidad internacional porque el estudio indicó que casi la mitad de las profesiones en el mundo desarrollado podría automatizarse en la próxima década. Se ha citado mucho ese estudio. ¿Qué podemos aprender de Helio? En primer lugar, que las profesiones más en riesgo son aquellas profesiones donde se realizan unas tareas de baja cualificación o de mediana cualificación. En segundo lugar, los niveles de educación superiores se correlacionan con ocupaciones que menos posibilidades tienen de automatizarse. Eso es también una conclusión de este gran estudio. Por cierto, este estudio solo examinó la perspectiva tecnológica, no los factores sociales ni económicos. Y sabemos que estos también son importantes en un proceso de adaptación. Y ahora quisiera hablar sobre un estudio de David Alter sobre la polarización en el mercado laboral. Él encontró, a través de esa curva en la transparencia, que la demanda para la mano de obra aumenta en cada extremo de esta curva. Es decir, las profesiones menos cualificadas y las más cualificadas. Lo que ocurre es lo que ocurre en el centro. Son en estas tareas que ocurren en el centro de este gráfico. Allí hay mayor vulnerabilidad ante la automatización y la sustitución por robots. Pero también, ¿qué más podemos aprender de esta polarización? Pues es otro concepto. Sabemos en la realidad que las organizaciones productivas están innovando continuamente sus actividades y procesos. Y por lo tanto, tienen que actualizar sus conocimientos y sus capacidades. Y por lo tanto, necesitan empleados formados para utilizar esas nuevas tecnologías. Así que, otra conclusión es la complementariedad. La complementariedad, de hecho, entre la actualización tecnológica y su impacto en los empleos y en el mundo laboral y lo que se necesita en términos de competencias y capacidades. Porque esta actualización requiere competencias diferentes. El cambio tecnológico puede no ser tan complementario en los trabajos menos cualificados. Vamos a pasar al tercer informe académico. Y de nuevo se centra en la complementariedad. Es decir, la complementariedad entre las tecnologías y los conocimientos o cualidades. Hay muchas citas que se ha dado aquí, David Autora, a hablar de la larga historia de los pensadores que han sobreestimado el potencial que tienen las nuevas tecnologías para sustituir la labor humana y subestimar el potencial que tiene la mano de obra humana de complementar esas nuevas tecnologías. Por lo tanto, la inversión es central en la formación. Y así se puede complementar a la tecnología y no sustituirla. Otro autor, Brent Sholson. Él ha hablado de los intangibles, la digitalización y la productividad. Lo importante aquí es que él habla de la inteligencia artificial. Él lo trata como una tecnología de utilidad general que tiene un impacto en varios sectores. De nuevo, él habla de la complementariedad. Es decir, inversiones complementarias en el rediseño de los procesos empresariales conjuntamente con la invención de nuevos productos y nuevos modelos y la inversión en el capital humano. Todo es complementario. Hay que invertir en esos factores. La tecnología, los procesos empresariales y los conocimientos o capacidades. También se centra mucho en la digitalización. En su modelo, el modelo de Brent Sholson, en su modelo indica la función de aumentar la productividad requiere también un conjunto complejo de capacidades. No únicamente capacidades digitales. Esas son algunas conclusiones de estos informes. Pero ahora quiero hablar sobre su relevancia, la relevancia de estos informes a nivel más amplio. Estamos hablando de países OCDE, pero quizá podríamos hablar de países también en la región latinoamericana. El mundo del trabajo y sus dimensiones relacionadas varían de una región a otra región. Hay algunos países que desarrollan tecnologías, otros países que consumen estas tecnologías. Distintos mercados laborales existen en distintos países y también nuestra respuesta ante la transformación tecnológica varía de país a país. También la economía informal en algunos países afecta a más de la mitad de la mano de obra y eso afecta al gran desafío de capacitar a los trabajadores. Y luego, por supuesto, la matriz de producción varía de un país a otro en nuestra región, en Latinoamérica. Latinoamérica ha dependido mucho en años recientes en lo que se llaman los bienes de consumo primarios. Esas son consideraciones que, por supuesto, tenemos que tener en cuenta y he querido simplemente mencionarlos. Ahora quisiera hablar un poco más en profundo sobre Latinoamérica. En el estudio Frey & Osborne, que se centró más en el impacto tecnológico que en las estructuras sociales o económicas, viene a decir que el potencial de la tecnología para automatizar las tareas es omnipresente. ¿Qué pensamos de la polarización que mencionaba antes en el gráfico anterior? La polarización que menciona David Autor y el impacto que tiene en la tecnología y los empleos, esa curva en forma de sonrisa que hemos visto y donde los más vulnerables son los que trabajan en puestos de trabajo que tienen una capacitación mediana, por decirlo. Eso también se ha estimado en nuestras organizaciones. Es también un riesgo para los países latinoamericanos porque se estima que el 57% de todas las personas que trabajan en Latinoamérica están en puestos de trabajo con el riesgo de ser sustituidos. Todo eso refuerza el mensaje que todos queremos transmitir que es la necesidad de un mayor nivel de cualificación, una mejora de competencias y eso es cierto para distintos países, para distintas regiones y es aplicable también al contexto latinoamericano. En cuanto a las capacidades necesarias para esta transformación digital, hay enormes brechas en la oferta de personas apropiadamente capacitadas. Por supuesto, las capacidades digitales son importantes para todos los puestos relacionados con la informática, pero luego hay capacidades digitales embebidas en otras profesiones. Lo que se ha subrayado en un informe reciente de Latinoamérica es que más de la mitad de los habitantes de Latinoamérica tienen pocas capacidades en el uso de la informática. También hace falta una serie de capacidades de innovación porque a veces las personas creemos que tenemos las capacidades pero hay que tener la capacidad de innovar. ¿Qué significa eso para la EFP? Porque eso es lo que nos preocupa a nosotros, la capacidad de nuestras instituciones a reaccionar. ¿Qué significa el futuro del trabajo y sus implicaciones para la cualidad y la cantidad de los puestos de trabajo depende del desafío de formar a las personas y ayudar a las personas y los trabajadores a actualizar y mantener actualizadas sus competencias, todas sus competencias. Y la necesidad de esas altas competencias es real. Esto está relacionado también con esas megatendencias o megatransiciones que están en curso. Por ejemplo, la transición digital, la transición verde y también está relacionado con el fenómeno demográfico de una sociedad envejeciendo. También quiero subrayar la necesidad de la inclusividad. Cuando hablamos del desarrollo de capacidades, tenemos que tener una visión inclusiva para no dejar fuera algunos segmentos más vulnerables del mercado laboral. Estos sectores más vulnerables al cambio tecnológico porque son ellos que pueden beneficiarse más de las inversiones en la formación profesional. En cuanto a las instituciones de la formación profesional, hablamos mucho de la complementariedad entre el cambio tecnológico y las capacidades. Y esa complementariedad sigue siendo clave para lograr una mayor empleabilidad y productividad. También la transversalidad de las capacidades socioemocionales, como les llamo yo. Eso forma parte de la complementariedad. Algunas respuestas que hemos visto requieren, por ejemplo, más formación en profesiones STEM y STEAM, como se llaman también ahora. También tenemos que centrarnos en la cuestión de género. Tenemos que animar a mujeres y niñas a acercarse, a interesarse en estas profesiones STEM y STEAM. Tenemos realmente que animar a una mayor equidad de género en las profesiones y en la formación para profesiones STEM y STEAM. Aquí, otra cosa que es muy fuerte en el País Vasco es el enfoque hacia el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en el proyecto. Tenemos que centrarnos en ese tipo de aprendizaje. Se puede aprender mucho de aquí, del País Vasco, desde luego. Y luego, distintas maneras de acercarnos a la demanda de la recapacitación y la mejora de competencias. No puedo hacer, y nadie puede hacer ninguna presentación sobre la transformación tecnológica sin referirnos a la pandemia COVID por la que acabamos de pasar, porque ha acelerado las capacidades digitales, la necesidad de tener esa interacción remota. Y lo que hemos aprendido en Latinoamérica es la parte oscura de eso, es la exclusión digital, que había tantas personas que no podrían aprovecharse de este enfoque en la digitalización. Así que hay que tener acceso a la infraestructura para poder utilizar efectivamente para poder aprovecharnos realmente de las capacidades digitales. Así que tenemos que preparar a las personas para el futuro del trabajo. Y eso requiere las transformaciones y las transiciones que identificamos antes de la pandemia, más lo que se ha aprendido y los cambios que hemos visto durante la pandemia. Así que nos seguimos centrados en el desarrollo de capacidades, la necesidad del aprendizaje a lo largo de todo el día. No hay que desaprender lo que hemos aprendido durante la pandemia. Es muy importante el aprendizaje a lo largo de la vida, conjuntamente con lo que nosotros llamamos las capacidades blandas. Voy a llegar al final de la presentación en breve. ¿Por qué toda esa información es tan relevante para las instituciones de la FP? Pues porque hay un estudio de 2020 de la OIT que mira principalmente a los jóvenes. Y lo que muestra el estudio es que mucha de la formación que se ofrece se centra en las tareas automatizables. Tenemos que pensar más en las demandas emergentes de capacidades y adaptar las ofertas formativas que ofrecemos como instituciones de formación profesional. Por supuesto, hay un papel clave para los agentes públicos. Nosotros tenemos que aprovecharnos de las oportunidades que nos presentan en esa transición tecnológica y cómo invertir en todas esas complementariedades que he mencionado antes en mi presentación. Por lo tanto, dentro del marco de políticas públicas para afrontar esas transiciones y para aprovecharnos de esta transformación tecnológica, la política tiene que reflejar las necesidades a nivel de inversión para esas capacidades. Quiero reforzar que la formación profesional es clave para navegar estos desafíos, el papel clave de la complementariedad, ya que la formación superior a menudo o la formación universitaria no tiene esta respuesta inmediata que tiene el mundo de la formación profesional, porque la formación profesional fundamentalmente se tenta en la formación para el mundo del trabajo. Eso lo saben ustedes en el público. Así tenemos que trabajar en el futuro. Aún así, podemos colaborar a nivel académico, a nivel de nuestra colaboración con las universidades para ver cuál es el espacio para la formación profesional y cómo las instituciones tienen que invertir en la infraestructura, en la metodología pedagógica y además de los materiales didácticos que utilizan en las instituciones de formación. Y un último punto, para poder transformar digitalmente y para poder cambiar y adaptarnos rápidamente de forma pertinente, todo eso es relevante, pero también tenemos que pasar nuestras decisiones en la evidencia. Es decir, la inversión tiene que ser en decisiones basadas en la evidencia. Tenemos que también pensar en la formación profesional, en la transversalización de estas capacidades digitales y también, por supuesto, tenemos que capacitar a los formadores en este nuevo marco. Existe la necesidad también de no perder de vista la inclusividad y el enfoque en las poblaciones más vulnerables. Mi último comentario y se me acaba el tiempo es repetir de nuevo que a nivel de política pública eso plantea la necesidad de invertir en la formación profesional para aumentar la productividad, la empleabilidad y la inclusión. También la idea de sostener la complementariedad entre el cambio tecnológico, los puestos de trabajo y las capacidades para aquellos puestos de trabajo. Eso es clave para reducir las fricciones de los ajustes necesarios en esas transiciones cada vez más rápidas. Ya he mencionado la recapacitación, la mejora de competencias. Y como último comentario, no sé si saben, la OIT ha celebrado su centenario en el 2019 en su declaración centenaria del 2019, antes de la pandemia, de nuevo, quedó claro que uno de los tres pilares dentro de esa declaración era un llamamiento a una mayor inversión pública en el desarrollo de capacidades, en el desarrollo de conocimientos para poder responder y aprovecharnos de todos los beneficios de las transiciones actuales y del futuro. Y eso habla de la fuerza de todas las instituciones de formación profesional. Muchas gracias por su atención.